qué pasa chavales estamos en los juegos del hambre con unos suscriptores jose cun albert ruiz y disma y alguno por ahí que hay también que no está en llamada así que te puedo llamar soy su dicen hay un hacker o me lo he imaginado yo sigo a jose cun porque me pega mucho yo tengo la tecla cambiada tío de correr me la tengo que cambiar y vamos al cofre ese doble no me seas putas alberto solo joder a ver dónde está se ha enganchado se ha enganchado alberto me ha desaparecido se tiene que pillar estoy en la casa de un perico porque no me pero por qué corre más que yo pero por qué corre más que yo quién me lo explica por favor yo estoy el a quien es su dice su yo no conozco de abajo yo tampoco eh esto que le estoy petando este muérete coño quieres morirte joder quieres morir cacho que le he dado ya 11 veces las he contado de qué canal tiene algo para pegar 11 veces le he dado el pavo vamos a hacerle la prueba que no se muere que no ha contestado todavía trollino mira tengo medio corazón y no tengo comida encima pidiendo de los tres dime un vídeo de alguno cuidado que viene otro viene otro otro pero a su LUL QUE HACKER LUL CHAVAL uff chaval me he quedado amo pero voy a cambiarme la puta tecla tengo medio corazón me falta pechera que no ha contestado eh mátalo dejadlo pobrecillo que creo que es mi sub no sé por qué tío que no contesta va de rojo va de rojo está pidiendo comida no tiene una espada mejor me parece que me parece que es de tu es de tu esto de tu pero que no dice en ningún vídeo dice jose especial 6.000 ha dicho este tío reciente hay uno debajo aquí hay otro trollino pues mátalo trollino no pero coge la pechera a retrasar tío ¿dónde está? le he dejado la pechera 8 veces y no la coge trollino te tengo que hacer el metal con bueno trollino ya como no es tu sub lo puedes matar pero quién ha muerto trollino o no ha muerto ¿eh? si ha muerto no he muerto yo ah vale pues si no hubiera gritado hubiera hecho un que hacker ¿qué pasa? si lo estoy yendo que le ha dado la gaza al tío este estoy en el grupo de whatsapp bueno y te lo repito una y otra vez joder me ha echado del vio le voy a querer le he dado la pechera buena hacker uuuy hacker siempre llegó el tiempo a la rapiña ¿quién es hacker? si eso si que es verdad tío si te da un puto hacha ¿mio? ¿mio? a ver estoy en una casa me voy a dejar porque estás muy solo y no tienes a nadie que te acompañe excepto él ¿no? ¿eh? no me ha dicho que es del grupo de whatsapp joder solo me lo creo a ver estáis vivos ¿dónde estáis vosotros? espera en el centro cubre yo estoy en una casa arriba del todo cubre no que me des coño vale 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 vamos 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 trolino ¿dónde estás trolino? troliano troliano madre mía que duro que estaba ¿eh? igual te sigue vivo ¿alguna tenéis un lingote de yarrón para prestarme así como amigo? hostia puta me he caído si alguno te puedo prestar algo se ha abierto pero no sé el qué ¿y mi suscriptor? ¿dónde está? perdido en la vida qué bonita la vida he herido en batalla estamos en el parking a ver parking yo estoy en algún sitio tengo páspada de esto de hierro páspada de esto eso quita más que la de diamante ¿no? no venga nadie que estoy mal de vida ¿eh? ¿sois vosotros? sí ¿por qué en ese cofre siempre hay un cuenco vacío? Walter sigue vivo tú lo vas a matar hombre bueno lo vas a intentar bueno lo vas a intentar se va a intentar vale toma Albert hay dos en el centro full iron troliano hay dos en el centro full iron no jodas sí es Nithor Nithor es Nithor es Nithor de Diamond y de Walter Rodgesus madre es team con Walter sí son team los dos van al parking ojo vamos por ello venga cuidado están luchando contra el crack Samuel no el sub no misu dice help trolino dice no ¿dónde? ¿dónde? ahí hay trolino cuidado me metió Isidro Isidro ¿los ves? tengo espada de hierro anda la vuelta por el edificio están aquí están aquí tengo espada de hierro y de piedra por si alguien hay que salvar al suscriptor ¿y de oro? ¿dónde? no lo veo tío cago en todo va por detrás va por detrás lo van a matar corre corre va por detrás está yendo por detrás qué regate madre mía vale vale que lagazo no me dejaste ¿cómo era para...? pero ¿dónde está? allí, allí en la pista en la pista ¿cómo era para que se te deslaguease el juego? barra jefe eso Alberto ten cuidado a ver si lo vas a empujar hacia él lo matan lo matan al sur lo matan al sur hostia chaval ¿eh? ¿y este tío? a ver ha muerto has pasado por encima del fuego trolino y no te has quemado tío, de suerte ¿a qué? estoy buscando cofres Walter ha oído, ¿verdad? vale, tengo uno hostia chaval este tío mira hacia arriba todo el rato tiene hacks no muere no muere no muere no muere madre mía tiene aquí Laura yo no lucho mirando hacia arriba era Diamond no creo que sea es igual es una que he visto poco hacker una espada de hierro ahí tira vale, veo otro ¿tenéis pecheras de...? uy ¿tenéis pecheras de algo? aquí de hierro lo que tengo lo dejo ahí a ver tengo una tarta se pueden superponer las tartas sí tengo una espada y tengo una manzana a ver ¿dónde estáis? ¿queda alguno vivo vuestro? solo quedamos nosotros parece que... ¿dónde están Alberto? hostia que bounty más suculento Alberto Trollino Isidro ¿dónde estáis? en las pistas tío dime cómo llegar vamos al centro vamos al centro sí, sí sí tengo full cuero vale, déjale yo full cuero en el centro hay hay uno que está si no hay nadie ya no queda nadie ah, no queda nadie sí, sí hostia tubonti Isidro no queda nadie hostia me han puesto 500 es muy suculento madre mía chaval oye Walter ha muerto ¿no? le he pegado de hostias solo queda el craft se ha muerto me lo he dejado blandito chaval voy al medio entonces sí, ves al medio ¿cómo sé cuánto hay refil? minuto 17 a ver campo de fútbol ¿comida? tengo kilos de comida tengo comida tengo comida pero no para subsistir mucho pero, ¿sabes? tengo una cantidad de comida es que vamos reboso vale, ya el sub ha dicho que te está a tres corazones y que no regenera ¿ha dicho eso? típico de todos los subs ¿ha dicho eso? mira, no ve como se ha abalancha la ha lloviado la comida gracias mira, mira, mira dos patatas ahí pim pam pim pam pim pam madre mía al principio me apareció un hacker y casi me mata, tío joder o sea, eso de que Isidro no te vayas por ahí o te damos caza ¿dónde vas, tío? joder a coger un puto pantalón de hierro por ahí que no coja un pantalón de hierro que hostia me ha metido Alberto, te cambio mis pantalones por los tuyos no Isma, ¿vienes o qué? eh, me estaba cogiendo cofres es que a todo el mundo le he dado le he dado diamantes pecheras y cosas ¿qué? a mí no me tira a mí no si cubre igual ¿quién ha cogido la espada y los dos diamantes? yo tengo un diamante si alguien quiere cuatro yo he tirado dos mira, mira, mira os va a tirar mis diamantes no sé quién lo tendrá el sucristo toma el trolino mis diamantes que los he tirado y los ha cogido él ha dicho toma el trolino con pesado me expliqué es por qué todo lo que cojo es de cuero tío no tengo una puta armadura buena ala para vosotros ¿qué? Isma, ¿vienes hoy o mañana? es que no sé dónde coño está el centro estoy buscando el centro nubi, nubi, nubi creo que es esto bueno, vamos a hacer un free for all nosotros no, 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 no por equipos oh, estoy en el centro uh, hola gente, ¿qué tal? ¿cómo estamos? madre mía, chaval ¿cómo va? ¿qué quieres que te diga? no tengo otra cosa no hay nada más dame mierda tío, madre mía ¿qué quieres que te diga? no hay más es como la oveja negra del grupo, tío qué bien vas, ¿no? Isidro ¿por qué le has dicho que me haga focus a mi suscriptor? ¿qué? le has dicho que me haga focus a mi suscriptor mentira le he dicho le he dicho que que le querías matar me cago un poco me cago un poco y le he dicho que le he dicho que que joder que que era suscriptor para que no te matase y he dicho ok poneros en los pedestales poneros en los pedestales pero vamos a hacerlo en el campo de rugby tío que es más liso que esto esto no me mola aquí mismo venga no, tío que esto no me mola aquí aquí, coño venga aquí lo voy a decir por aquí para que lo vea el este no, no, no tres dos uno ya alguien se ¿quién se ha ido? yo a por Alberto ya vuelvo a por Alberto es que yo vamos que cabrón para mi super armadura me parece que está un pelín descompensado pero solo un poco ¿qué ha hecho? yo a comer ¿dónde está? madre, ¿qué hacéis? no vengáis a por mí, cabrones no, vamos a por Alberto me están disparando ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho el Alberto? se ha ido ¡ay! ¡Trolino, tío! ¿qué? no, bueno, bien tío, Trolino eres un... ¿qué focus, tío? ¿qué focus? te lo he dicho no, estaba en el medio sí, claro cuidado que se puede llevar el bounty Trolino te lo recuerdo yo, todo un rato ahí a por mí no me jodas no, no ha venido el craft Samuel ¿y los otros? ¿y los otros? solo falta una puta partida con un team pero Samuel ha huido cual cobarde no, no, no está al lado, está por ahí vamos, está recogiendo mis cosas, creo vengao vale, no se ha ido a tomar por culo ah, está quieto pero ¿dónde está el otro? está allí por allí donde estás tú justo detrás de la A detrás de la A y se va al su normal ¿no? está haciendo respiro vamos, la verdad es que no pero doble deathmatch ¿se acerca el craft Samuel? cuidado lo tienes detrás Trolino ¿no te quiero? ¿lego detrás? si no no te pega, eh LOL teletransporte madre Trolino ¿tienes una cantidad de mierda colocada en el cuerpo ahora mismo? me ha petado flechas bueno, el Isidrete en la cara Max Isidrete Max Isidrete alguno tiene la puntería bastante mala porque ha clavado una flecha en lo alto de esto madre mía madre mía ojo con el craft Samuel que se va a ganar no ese 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 suscriptor ahí que me ha pegado LOL que buena estoy viendo que gana el subito y todo ya ves ay, que guarro con manzana de oro ha ganado no lo jodas ha ganado, tío no lo jodas se ha tirado de la partida pago se ha tirado típico noob tío pidiendo comida no me jodas moraleja moraleja nunca deje en vivo al sub a la live favorito bla 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 ja no lo jodas ja 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 jah ja Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, da un like y fa que te va a gustar.